Juvenecer o van a inyectarle juventud a la institución policial, más aún cuando hoy día tenemos un déficit de policías y en el marco de la delegación de facultades hemos dado una serie de disposiciones a través de decretos legislativos para la modernización de la policía, para mejorar la educación de la policía y mejorar también todo el sector interior. Hemos creado, por ejemplo, la inspectoría en el sector interior, hemos creado especialidades como seguridad ciudadana, hemos puesto en valor direcciones que antes estaban en un lugar que no les correspondía por su importancia, como era la de Irandro, teniendo en cuenta que una de las principales amenazas al Estado Nacional es el narcotráfico. Entonces estamos trabajando duro por darle mayor presencia a nuestra Policía Nacional del Perú, teniendo en cuenta que la población, los efectivos policiales no han aumentado de manera proporcional a cómo ha ido aumentando en los últimos 20 años la población peruana. Entonces tenemos muchas zonas del país, por no decir todas las zonas del país, donde hay un déficit de la presencia policial. Eso tenemos que corregirlo gradualmente y ya hemos dado las disposiciones. Este año se aumenta el efectivo de la última década, se está aumentando en más de 8.000 efectivos. Este año también vamos a seguir aumentando los efectivos para poder tener una presencia policial en todo el territorio nacional. Presidente, se dice de un déficit de 30.000 policías que se requieren incorporar, ya son 8.000 los que van. ¿Hasta cuánto es el plazo o el tiempo en que estos 30.000 policías deberían estar ya incorporados? Bueno, esperemos hacerlo en un plazo de tres años, dado que tenemos que ver la gradualidad también del impacto de este personal en la economía nacional y también tenemos que ver el tema de la infraestructura, porque estamos hablando no de aumentar 100 a lo que normalmente tenía la policía, sino estamos hablando de un aumento, de un crecimiento de escala. Y esto también involucra la creación de nuevas especialidades que se van a hacer en la policía, que involucra el perfeccionamiento, creación de nuevos cursos. Entonces es toda una reforma lo que se está haciendo. Presidente, la presencia de la mujer importante hoy, hoy se han graduado 38 nuevas oficiales alferezas que van a servir al país. Así es, es importante porque si se han percatado muchas de estas nuevas oficiales, han hecho los mismos cursos que los varones. Han hecho el curso de endurecimiento, que es un curso antisubversivo, me parece que es en Masamari, ¿no? Aparte del curso de paracaidismo militar. Entonces estamos viendo que la mujer va asumiendo con bastante relevancia los espacios que antes estaban solo para los varones. Y eso es importante. Este tipo de curso está demostrando la calidad y la fortaleza de la mujer también en su desempeño, al igual que el hombre. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Han sido las palabras del presidente de la República, quien ha destacado la participación de la mujer en espacios donde antes los hombres eran los que predominaban. Ha señalado también que estos 30.000 policías que deberían incorporarse al servicio activo a nivel nacional, se estaría haciendo realidad en un plazo de tres años. También ha destacado la importancia de la reforma policial, tanto en calidad como en cantidad. Esta es toda la información que tenemos desde aquí, desde la Escuela de Oficiales de la Campiña de la Policía Nacional del Perú. Retornamos a estudios, continuamos con nuestra programación.